Vanina Vital, hablamos de alquileres. Extenderá el congelamiento de los alquileres y también la prohibición de desalojos que rige en toda la República Argentina desde marzo. Además, también se van a mantener las cuotas de los créditos UVA, créditos que hoy en la Argentina lo están pagando un poco más de 100.000 argentinos. Ambos decretos que finalizaban este 30 de septiembre se van a prorrogar, al menos hasta fin de año. Así lo anunciaban, escuchá. Los dos decretos ya están escritos. Lo que puedo anticipar, porque todavía no están firmados, es que nosotros vamos a seguir acompañando a la gente que alquila, porque entendemos que estos meses han sido meses difíciles, que las familias todavía no han podido recuperar todo el ingreso que han perdido producto de la pandemia. Ya se va a prorrogar entonces. Yo creo que sí, esa es la propuesta, por supuesto lo tienen que firmar los ministros y el presidente. Bien, ¿y cómo se absorbió esta noticia, esta medida aquí en el mercado local? En el sector inmobiliario cayó muy mal la noticia. Ahora vas a escuchar la nota de la persona que lo representa en nuestra provincia. La realidad es que desde marzo no pueden ajustar los precios. Esto se va a extender hasta fin de año. Son muchos meses en donde este congelamiento para ellos no es una solución. Sobre todo considerando, dicen ellos, la poca morosidad que hay, no hacía falta medidas tan extremas. La verdad que estamos sumamente preocupados con la posibilidad de la prórroga del DNU 320 que congeló allá por el mes de marzo los alquileres de vivienda. Entendemos que de prorrogarse este DNU va a causar un colapso absoluto en materia de oferta inmobiliaria en lo que respecta a los alquileres, produciendo un daño realmente y un perjuicio irreparable para los inquilinos. Porque no se está pensando en los miles de argentinos que necesitan alquilar un inmueble hoy. En los últimos meses acá en Mendoza ha arrojado que la morosidad es entre el 6 y el 7% en el pago de alquileres de viviendas o casa habitación. Lo cual marca que cada 10 inquilinos, menos de uno no ha podido pagar sus alquileres. Por lo cual la verdad que nos cuesta entender las motivaciones reales para tomar estas medidas tan extremas que van a causar un colapso en el mercado inmobiliario.